bienvenidos nuevamente a papelones boricua un canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y el mundo pero mayormente de puerto rico viendo por aquí están todas mis redes sociales donde me puedes conseguir como siempre les digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta ok este vídeo es dándole seguimiento a la noticia del día la cual es la declaración jurada de la entrenadora personal de pedro pierluisi acusándolo verdad de acoso humillación y todo lo demás qué pasa en se ha dado salido más noticias de personas diciendo que ella ha tenido ya casos así que demanda a personas por lo mismo pero vamos a darle un resumen de eso en el programa que tiene davila colón vamos a lo que dice davila colón vamos allá para que puedan ver con la situación de el operativo de medianoche del partido popular esto se ha sabido esto los nuevos desarrollos la creyente ya se sabe terminó de trabajar con pedro pierluisi el día 27 hace dos días tiene rey y trabajó por un año nunca radicó una querella criminal ni civil ni de empleo jamás tiene récord previo aparentemente de querellas de hostigamiento sexual el abogado que notariza es donante del partido popular activista del partido popular y trabajó para el gobierno popular supuestamente está asociado con mayra lópez mulero la querellante tiene un historial de de demandas en su contra y tiene dificultades económicas y aparentemente tiene problemas en los trabajos y esa es lo que estamos sabiendo ok eso es lo que dice davila colón verdad eso es lo que según él pues es lo que ha salido ahora vamos a ver la opinión que tiene jay fonseca sobre este este caso vamos a vamos a ya escuchado suficiente sobre la especulación de la muchacha de la declaración jurada de la joven entrenadora que supuestamente o que tiene una declaración jurada donde alega hostigamiento por parte de pierluisi y como hice unas expresiones esta mañana donde dije que no iba a ser no iba a explicar no iba a hablar del tema pues me parece un poco importante explicar por qué mi posición voy a explicar ahora yo creo que este tema no se debe tocar de aquí al miércoles que viene esa es mi posición y la voy a explicar yo no estoy a favor de que las mujeres víctimas de hostigamiento sexual guarden silencio al contrario que vayan a las autoridades que vayan a la policía que vayan a la fiscalía el problema es que ahora mismo todo lo que se está hablando es de si ella tiene credibilidad o no y honestamente la especulación es que esto sale a cuatro días de las elecciones como parte de una estrategia para hacerle daño a pierluisi eso es una especulación usted no sabe por qué razón esta señora ha guardado silencio por este otro tiempo tampoco usted sabe si de verdad fue hostigada o no y si pierluisi lo hostigó así que mi posición sobre el tema es que como no sabemos este tema es serio y por tanto no es hoy el día para tocar ese tema porque estamos a cuatro días de las elecciones y desgraciadamente mi posición que creo que podemos ser objetivos sobre el tema es que como va a ser una lucha de credibilidad y una pelea de otra gente diciendo que esta entrenadora ha tenido un historial x como ya han visto que han salido otras expresiones de otra gente o sea ahora estamos tirando a la muchacha sin saber le estamos tirando a pierluisi sin saber la verdad y por tanto me parece a mí que es una irresponsabilidad de los medios de comunicación que están tocando el tema sea para un lado para el otro porque la verdad es que por el momento en el que salió este tema simplemente no se puede ser objetivo con el tema así que me parece a mí que deberíamos tocar el tema después del miércoles no es que no es importante según ella este tema fue desde el año pasado cuando fueron de la entrenamiento personal etcétera y después este año ustedes van a escuchar a la gente que va a defender la versión de ella y usted va a escuchar gente que va a defender la versión de pierluisi y como es imposible saber la credibilidad de ambos en cuanto a lo que pasó de aquí al martes al menos en mi caso yo soy de los que cree que este tipo de cosas se discuten después del momento del diapasón o sea dentro de cinco días no estamos hablando de dentro de tres meses dentro de cinco días esa es mi posición así que yo personalmente creo que invitarla por ejemplo a ella a mi medio en el que yo trabajo o invitarlo a él a mi medio y ofrecerle un detector de mentiras a él o a ella ahora mismo ser irresponsable esa es mi posición sobre el tema y como me parece que es o sea sería hoy es porque escuchen porque hay gente que va a decir no no se puede esperar el tema de la violencia y el discrimen o el tema de hostigamiento es muy serio hay que tocarlo inmediatamente si pero el problema es que ahora mismo le están cayendo arriba a ella porque supuestamente lo hizo a destiempo o porque es muy reciente y le están cayendo arriba a él por las alegaciones de ella que no sabemos si fueron motivadas indebido debidamente así que francamente yo soy de los que cree que en estos temas donde la que es un asunto de credibilidad donde es la credibilidad de ella versus la credibilidad de él y no hay forma de que sepamos la verdad hasta dentro de un juicio en un proceso judicial o en una demanda pues piensen verdad y si usted quiere pensar que yo estoy cargando las maletas pues piénselo porque porque pues lo que pasa es que yo trabajo en los medios y recuerdo cuando en el año 2000 salió a unos cuantos días de las elecciones que supuestamente si la Calderón tenía una mucama ilegal etcétera etcétera y eso todo era falso y por tanto como ya hemos visto esta historia y eso fue para dañarle la reputación así la Calderón y después esto que era falso a lo mejor lo que ella dice es verdad a lo mejor no es verdad pero ya ustedes vieron que hay una señora de otro de otro gimnasio diciendo que es falso que esta señora tiene un historial de bla 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 o sea que ahora vamos a caerle encima a la persona que está alegando sin saber porque la señora del otro gimnasio no sabe si de verdad ocurrió o no así que como en este momento es imposible si porque hay una señora que dice no porque ya trabajaba en nuestro gimnasio y tuvimos que votarla porque ella me acusó a mi marido de que la hostigaba y era falso y por eso la votamos señora que sabe usted si en este caso si fue de verdad y en el caso de su marido no fue que sabe usted porque es que es que el problema es el bochinche sigue como siempre como este es un tema que sale a cuatro días de las elecciones y es imposible saber la verdad completa de aquí al martes mi posición es que tocar el tema hoy es irresponsable así que por eso es mi posición así que los ahí ya tienen esas fueron las declaraciones el punto de la opinión de jay fonseca en cuanto a este caso y al principio pues vieron a davila colón con el resumen de lo que ha salido y de lo que ha salido en contra de la muchacha así que déjeme su comentario a la parte de abajo que opina de lo que dice jay y de lo que también este alegan este el pnp y estas otras personas de lo que dijo luis davila colón así que nos vemos en el próximo vídeo familia nos vemos bye